Yates, patrones y cadenas Carreras de veleros, arcas comunistas Acuesta al que más pierda, acuesta al que más pierda Acepta que adora una traga, perras No quedan regalos para ti No quedan regalos para ti No quedan regalos para ti Venga mi granero, puedes entrar Venga mi granero, hoy es gratis Bebe y mira en la criptocracia A los tronos del Fifa La parroquia y tex se contonean Los foros se echan, fuegos, monedas, caen Lágrimas se bañan la pantalla Los teclados revientan la pantalla No quedan regalos para ti No quedan regalos para ti No quedan regalos para ti Puto grito ¡Gracias! 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 Tierra la pelota y caen al agua Y saca la foto en la criptoferia, en la feria de las mentiras Tira la pelota y caen al agua y saca la foto en la criptoferia Tú eres el decorado de mi vida No quedan regados para ti, no quedan regados para ti No quedan regados para ti, no quedan regados para ti No quedan regados para ti, no quedan regados para ti